¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos un nuevo SBC de Footies que me gusta bastante, chicos, porque este Jeremia Saint Just es una carta premium, siempre va a jugar full chem y por 60k, de verdad que me parece una muy buena opción, calidad-precio. ¿Qué nos ofrece este Saint Just Footies de 93? Tenemos work rates defensivos con un 86 de estatura. Algo que me gusta mucho de este Saint Just es el tipo de cuerpo, chicos. Es un Hanabrash Plus. Físicamente, honestamente, me sorprendió este Saint Just. 4 estrellas, 5 estrellas para este jugador, posición central y una que me parece muy sana. Lateral derecho. Y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece este Saint Just? Tenemos 95 de ritmo. Un poquito disparejo, pero sigue siendo espectacular. No estoy tan seguro, pero creo que puede ser uno de los centrales más rápidos del juego, junto a cartas como Varane o Joe Gómez. 92 de pase corto, top 87 de pase largo. Muy bueno, aunque desafortunadamente la visión no acompaña tanto. Regate top, a excepción de ese 78 de balance, que ya les diré qué tan bien o qué tan mal se nota en la cancha. Que para un central, chicos, el regate es brutal. Para un lateral, más adelante hablamos en detalle. Defensivos muy, muy buenos, chicos. 95 en intercepciones, 94 en percepción defensiva de 93 de entradas. Y físicamente le falta un poco de agresividad a este Saint Just, aunque afortunadamente tenemos el body type. 99 perfecto de salto y 90 de fuerza. Rasgos para este jugador, propenso a lesiones, con estilo y saque muy largo. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Saint Just. Bueno, gente, ¿qué opino de este Jeremia Saint Just Footies Premium de 93? Chicos, es un muy buen SBC. Creo que, digamos que en nivel de SBCs, de Footies, yo pondría son hasta arriba. Saint Just en segundo lugar y Cahill en tercer lugar. Ninguno de los tres SBCs siendo un SBC malo, solamente que unos han sido mejores que otros. Cahill me parece decente, Saint Just me parece muy bueno, Sonaldo me parece obligatorio, que no se lo haga problemas en casa. Creo que por 60k, chicos, es un muy buen central y una opción que me parece súper, súper, súper viable si necesitas mejorar la posición de defensa central. De verdad que sí me lo parece este Saint Just. Igual, mencionar que lo usé, ¿cuántos partidos fueron, chicos? Como seis partidos en Champions y uno en Copa Cojones, creo. La experiencia del primer partido de medio fue regular, igual con Joe Gómez. Y digamos que uno está jugando muy bien, que digamos. El resto de partidos, la verdad, me sorprendió un montón. Y por eso es que digo que es un muy buen SBC y un central que puede valer mucho, mucho la pena hacer. De hecho, esta jugada fue de los primeros partidos donde empecé a sentir como raro, ¿no? Cosas positivas de Saint Just, chicos. Tiene muy buenas animaciones. Yo sé que este clip pasado como que no da mucha confianza. Pero realmente tiene muy buenas animaciones este Saint Just. Creo que tiene muy buen imán. Creo que el autoblock es bastante bueno y es un central que, sin decir que defiende solito, como por ejemplo un Delict, es automático. O sea, es confiable. Hay muchas veces que tú no lo estás usando y te hace el autoblock. Lo cual me gustó mucho. El ritmo es muy bueno, chicos, de este Saint Just. Muy, 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 muy bueno. Tampoco voy a llegar a decirles, es el central más rápido que he probado por una diferencia clarísima. Lo que sí les digo es que no van a tener problema con el ritmo de este Saint Just y que con ancla va volando. Sí se los aseguro. Físicamente me gustó o incluso me sorprendió este Saint Just porque esperaba algo fraudulentillo. Ya cuando vi el tipo de cuerpo antes de probarlo dije, ok, Heine Brach Plus es un buen tipo de cuerpo, pero sigue estando el detalle de los stats físicos. Y la verdad, chicos, es que tanto la fuerza como la agresividad como lo que impone este Saint Just lo noté muy bien. O sea, en ningún momento me sentí inseguro o con dudas de este Saint Just en el lado físico. Al contrario, me pareció muy sólido. El regate para un central me parece top, top. La cosa es como lateral. Yo siento que con un motor de lateral, siempre y cuando tú quieras un lateral defensivo, es muy buena opción. Muy, muy, muy buena opción. Pero sí tienes que estar bien consciente de que este Saint Just es más un jugador orientado a la defensa que al ataque. Y que probablemente si tú lo proyectas al ataque en último tercio, va a haber situaciones donde te sientas limitado por el regate de este Saint Just. Porque tampoco es como para decirte, sí, es un regate top y vete a último tercio y ponte a girar como trompito para que encuentres un pase. No me parece que sea el caso. Pero como lateral defensivo creo que es un regate bueno. Hasta ahí suficiente como central. Top, top. Distribución, rozándolo top. Me hubiera gustado más visión, chicos. Por ahí sea un pase loquísimo. No sé si vaya a ver clip, creo que no. Pero cambios de juego hice un par con este Saint Just que me gustaron mucho. Y sí me parece una carta muy, muy confiable. Sobre todo siendo un central. No me pareció fraudulento y no sentí que fuera un jugador con el cual haya perdido demasiado balón. Todo esto con Lynx Premium. O sea, siempre te va a jugar full game por un precio de 60k. Chicos, me parece muy recomendable. O sea, si vas empezando, si entraste a footies después de mucho tiempo, yo me haría este CBC en 100% porque juega full game. Y si no tienes central, por ejemplo, a mí me pasa mucho esto. Yo no tengo centrales. O sea, tengo a Rubén Díaz y Marquinhos y me encantan los dos. Saint Just no lo usaría frente a ninguno de estos dos. Pero, por ejemplo, hace una semana tenía a Kimpembe y tenía, creo que a Araujo. Sentaría cualquiera de los dos por este Saint Just. A mí personalmente me gustó un poquito más. Entonces, por 60k me parece una muy, muy buena carta. Es un muy buen SBC. Y si tú crees necesitarlo o estás en un contexto como el que acabo de explicar, definitivamente, por 60k es un SBC que haría. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Jeremia Saint Just Footies Premium de 93. Chicos, de verdad me parece un muy, muy buen SBC este Saint Just. No me parece un obligatorio por la simple razón de que la posición del central es una posición con la cual, si tú ya estás casado con dos cartas o tienes dos centrales top, top tier, no los vas a mover. Y a mí este Saint Just no me parece mejor que un Varane. No me parece mejor que un Delict. No me parece mejor, a mí a nivel personal, que un Rubén Díaz o con Marquinhos. Marquinhos ha remontado mucho la tabla. De hecho, me parece infravalorado. No es mejor que un Van Dijk, Totti. No es mejor que ese tipo de cartas. Pero, importante, sí me parece mejor que Kimpembe. Sí me parece, sí lo usaría más que Buffon. Sí lo usaría más que Araujo. Sí lo usaría más que Becker. Sí lo usaría más que esos centrales que han salido en las últimas semanas, que no son los top, top tier, pero que son muy buenos. Si tú tienes uno o dos de esos centrales y quieres mejorarlo, yo sí le daría, mínimo, darle la oportunidad a Saint Just por 60k. Tampoco es que sea ampliamente superior a Kimpembe, pero a mí sí me pareció ligeramente superior. Y por 60k, creo que vale mucho la pena que le des la oportunidad. Y ni siquiera empezar a hablar de si vas empezando en el juego. Si vas empezando porque quieres jugar en footies y eso, se hace bien fácil. Este Saint Just te va a jugar siempre full-cam y no te va a dar ningún problema. Yo, por supuesto, que me lo haría en ese caso. Rendimiento, 94. Calidad, precio, 90. A mí me gusta mucho que valga lo que vale y que sea premium. Tear list, ya lo expliqué. Creo que no es necesario ir a tanto detalle. Y hablando de apartados individuales, 96 en el ritmo, chicos. Me parece muy, muy top el ritmo. Tampoco es que diga, es el mejor ritmo que he probado por una larga diferencia. Creo que ahí puede afectar que no tenga lengthy, supongo. Pero no vas a tener absolutamente ningún problema con el ritmo de este Saint Just, obviamente. Defensivamente le pongo 94. Me gustó mucho, chicos. Tiene buen imán, tiene buenas animaciones. Y como dije anteriormente, de menos a más. Porque al inicio sí estaba teniendo un poquito de miedo. Y en los otros partidos, la verdad es que me respondió de puta madre este Saint Just. Físicamente le pongo 92. A mí me sorprendió físicamente. No esperaba que fuera tan sólido. Pero creo que lleva mucho el tipo de cuerpo. Y que en general en la cancha se le notan muy bien los stats físicos. Al menos esa es la sensación que me llevo. Me gustaría ponerle más regate, chicos. Pero como también tiene la posición de lateral. Y es una carta muy viable de lateral defensivo. No me quiero volver loco. Si fuera solamente como central, le pondría un 87, 88. Y en salida de balón le pongo un 88 igual por lo mismo. Si fuera solamente central, le pondría un 90 o más. Pero como es también lateral, como lateral no me gusta que la visión esté limitada. Y sí veo que ciertos centros o ciertos pases finales te pueda fallar este Saint Just. Si es que lo utilizas en esta posición. La mejor manera de escribir a este Saint Just Premium de 93 me parece extremadamente sencilla. A mí me parece muy buena SBC. Me parece una carta que tiene un calea precio brutal. Y que porcenta acá es muy muy buena carta. Sobre todo para los que van empezando en el juego. Que quieran arrancar en footies. O personas que todavía no tengan centrales top tier. Que hay muchas entre ellas. Me incluyo yo. Y miren que estoy todo el día jugando como Master Ruin. Si es tu caso, me lo haría 100%. Si no es tu caso, ya tienes dos centrales top tier. Es un SBC que a pesar de que es muy barato. Es un poquito innecesario. Ignorarlo, perdón. Sin ningún problema. Por el video sería todo. Y nos vemos en el próximo video.